Sí, aquí estoy dándole saludos al chino de Ernesto, el que estaba con nosotros la vez pasada aquí. Ah, correcto. De verdad, mucho gusto, gracias por los saluditos y muchas bendiciones don Ernesto. Gracias ahí por estar siempre pendiente de nosotros, ¿verdad? El canal de Bessie, de Blanquita, Acción Blow. Así que muchas gracias por los saluditos, pues se le aprecia. Anda, se encuentre, pues muchas bendiciones para ustedes y su familia, pues un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, amigo. Espero verlo pronto. Ya, pronto viene el primero Dios. Ay, me llame un saludo al chino, me dijo así. Ay, gracias. Anda perdido. Anda, somos los teletubios. Sí, pues sí. ¿Qué pasó, qué pasó? Saludos. Ah, saludos don Ernesto. Don Ernesto. Ah, muchas gracias don Ernesto, que estamos siempre pendientes de la situación aquí, va. En el baile, va. Ah, pues, es bonito, va. Bien bonito se ve la situación. Me causa gracia escuchar como Messi a veces dice que dice, es que eso es lo más importante, dice Messi también. Es que creo que sí, creo que es lo más importante. Si uno se goza, estamos bien bonitos. Sí, pues sí. Gracias don Ernesto, ahorita estamos ahí, bendiciones. Ay, me hizo falta verlos ayer. Bendiciones, saludos. Chao. ¿Y por qué no venís? Porque ayer tenía reunión en el colegio de mi sobrino y pues ya era a las 3 y ya salí 4 y media. Todo lo que venía. ¿Y ahora te quedaba tiempo para venir hasta acá? No hombre, imagina que iba a venir aquí tipo 5 y media, casi 6 y me voy tipo antes de las 6 y yo. Solo media hora que iba a estar aquí. Sí, no me daba. Sí. ¿Aca vengo imponiendo ley? ¿Por qué está imponiendo la ley? Ah, cuidado ahí. Cuidado que anda poniendo fracciones. Mira ahí andan las esquelas. No, pero la chitosa que es. La vaquita. La vaquita Lola. Así no me van a tomar. No me van a tomar. Con la vaca Lola anda. Seriedad. Vas a creer que anda bien machona va. Pero y le voy a mostrar a la vaquita. Mira la vaquita. Ah, pues regáleme leche le van. Cortéllame le voy a decir. Pongo mal infracciones ahí, pero regáleme leche. Ay, no. La vaca Lola, la vaca Lola. Es que no hay que perder. Si tiene patas, si tiene. La vaca dice, no, no te lo digo a las cabritas. Es que lo que pasa es que no hay que perder el niño que llevamos dentro. Ah, no, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Por eso. Pero te fijas que siempre que vamos a pasear a un lado, siempre andamos jugueteando. Sí. Ahí anda el niño dentro de nosotros. Es que ese es lo más importante. Cuidado. Ahí va a salir. Paréa para acá. Paréa para acá. Paréa para acá. Ya ves que ahí va. Ahí va a salir. Paréa para acá. Paréa para acá. Paréa para acá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice cómo? Calmado el chino. Porque son tan groseros. Calmado el chino. Este chino no respeta ni porque ve que va con el hombre ahí. Está fumigado otra vez. ya me dijeron que ya me dijeron otra vez a fumigado y pendiente si la verdad que sí usted cambia cambia de luz y ya me están ahí fregando así como decía por esto la película de forest como te la recomiendo si mi sargento te recomiendo de película ojalá en youtube pero en esa tiene varios mensajes esa película es de los 90 está queriendo de quitar en la ambulancia y la chistosa que la chistosa que nos hallaban para donde hacerse y la patrulla ahora para el otro lado y yo esperando para ver dónde se hacían esto es como gestor de tránsito si en serio yo voy a esto ya lo tiene que para el para el para el día uno pero trabaja con el gobierno de cien acordate que siempre hay posiciones políticas también y también hay gente que quiere pronunciar más que el otro no para mí yo el domingo que estuve en urna traté con mucho tiempo de carácter yo antes trabajé en restaurant a mi de siempre yo trabajé hace tiempo en restaurant quedé hasta aquí y hoy el domingo que se se llega de todo un poco de un señor que le quería tomar el video a la prima que estaba a tomar el sufragio y me dice como yo así iba me dice la vida mire está haciendo el video yo educadamente digo mire eso que ya sabe yo si sabía si se podía firmar cuando grabar cuando me dice hoy mire la sede colegio de caballeros y vos quien sos mire y cuando la amiga frente le especialmente represento el tribunal cultural soy así le habrá hecho usted y vino a él y sigue a la prima que es la prima con ella tiene el voto pero según él quizás me iba a mover y así va y aparte de este y 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 yo soy y 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 me la mandaron en el canal de charles una muchacha que quiere casarse conmigo pero yo le digo que aquí tengo a mi cachirrulo que no me come los dientes lo vamos a acompañar yo lo que veo que es el físico es que miraron muchos ejercicios pero casi se le han inflamado los músculos se le hincharon se le hincharon los músculos es que dame el cuerpo dame un poquito dame un poquito que se me ha ido parece que después es que vamos bueno te digo de que esta mujer no hay que darle tantas fuerzas porque si no agarra como que hay chollo y con luces y con luces y con luces aquello yo yo como se llamaba eso cajalo cajalo que hasta le haces si y da vueltas hasta le haces ya ves ya ves ya ves ah el cachirulo ya ves y después dice que el cachirulo es el el cachirulo es el culpable ese quedo chile chistepes ese chile chistepes chiquito pero ay pero bueno esos chiles son buenos si si son bien buenos si si ya hablan de chistepes son chiquitos pero que es chiquitoso no hombre si hasta me metí a un terreno a cortar un poco de chiles ya ves los ricos cuando entran pero lo malo cuando salen es que son chiles campanas no a mi no me pensé que hace poco compre aquí compre chile de ese habanero no 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 miren los chiles esos chistepes cuando están maduros me gusta desliparlos en sal los chiles y todos esos chistepes ajá ay que bueno se come va cuando lo mezclas con limón con cebolla con cebolla con cebolla ah también el chile es mas bueno no saquito ya la fiscalía saquito ya o es que se ande con cuidado porque me la puedo hacer levantada ya tenemos la justicia chivas ya tenemos la justicia que tenemos la justicia venga y esa es la justicia ay señor llévame por favor anda amarrame a la cama muchachito amarrame, vamos a pasar aquí como dijo como dijo la madrid que va a amarrar a Joselito cuando se casaran así así lo quiero amarrar para la casarla pues si es aquella chicharrones como que se lo va a hacer chicharrones también este el cuero, pelle un moro este como se llama también la merienda así que no con la desigualta Chica Puca Chica Puca Ahorita si Ya sabes quien es Puca Y ahora ahorita Catilo Para el sal Esta como un tigrillo Es como un tigrillo Pero hace las citas No lo llevo No lo llevo No lo llevo Es que no es su cumpleaños Ya pasó El de este va a ser Pero todavía no Ahorita todavía lo están gestando Ahorita todavía está Ya está Hacerle cambio de que? De aceite Digamos que cambio de aceite Vamos a afinar la culata Si Es que le truena la reversa Dijo por eso Es que te digo Dale uno Tengo la culata No es cierto No es cierto Hacerle a la reversa Trac 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 va con todo corcholata primero corcholata este es el avión de una caja de sorpresa usted imagínate ese tambor se lo llevaron es que eso es lo más importante así le va a tocar a aquel así le va a tocar a aquel amarrado ahí se acerca vamos lejos el damas lo llevan lejos este es que te para acá a David y yo te iban a llevar no a Dallas va para? para Dallas ah para Dallas a Dallas Nacho pero lo van a llevar lo van a llevar lo importante eso es lo importante eso es lo más perdón lo importante es lo que llega a la cuna lo importante es que vaya a dar cariño de estar chisteando no va a venderte no ese es loco de puta aquí no hay una plática no ve que aquí no hay plática aquí estamos plática de niños estamos hablando de caricatura si caricatura si la puca chavo del ocho de la pantera de las exploradoras no vamos lejos los voy a dejar los voy a dejar que se desquiten oye por que tu? porque si si la verdad la verdad es que me da la mochilita corte pelo ah pero donde esta el mapa? aqui lo ando aqui lo ando ahorita ah no este es el mono el bota aquí esta bota y el zorro como se llama el otro como que es jabalí el zorro? no hay que uno que es como jabalí un azulito este es este es abel no me acuerdo como llaman no me acuerdo como que llaman hay uno si ah un azulito pero no me acuerdo como que llaman no no usted no lo ha visto porque si la doba si hay uno va no me acuerdo como que llama no me acuerdo como que llama pero si esta esta ese si hay varias caricaturas así de sol de sol de sol ya quisiera, ya quisiera eso vaya venda porque parado no va a vender el agua no se vende parado llegó la cipota hay que conseguirle una de esas como dice ahí cornudo con solata yo creo que decía cornudo aquí solo personalidades vienen es importante sobre todo bueno vamos a quedar hasta aquí